Arriba las banderas, por el rescate de la dignidad, la esperanza y el bienestar, toques de banderas del PLD en respaldo al pueblo dominicano, sábado 15 de julio a partir de las 3 de la tarde en todo el territorio nacional, con alegría y entusiasmo hacia el triunfo del PLD y Abel Martínez, la verdadera esperanza del pueblo dominicano.